Yo estoy de las 2 de la mañana, más o menos, supuestamente ahora a las 10, pero estamos esperando. Yo ya no avanza nada la pila. Vine a las 5 y media, más o menos. Conseguí el último número, justo, el número 100. Nos dieron el número y después nos dieron el formulario. Lo que hicimos, o sea, no había nadie del centro, pero lo que hicimos fue hacer una fila nada más y esperar. Es lo único que pudimos hacer hasta ahora. Somos cuatro números después del último turno que dieron. Dieron 100 y el número 104. Y lo que nos comentaron, que ayer dieron 150 vacunas. Yo ayer vine, estaba en posición 180, me fui. Y hoy decidí quedarme para ver si me la puedo dar. Tengo que viajar el primero, o sea que ya estoy súper al límite porque la vacuna hace efecto a partir de los 10 días. Estuve en el centro de salud que está acá cerca, en Nagüero y Córdoba. Y empezaban a atender a las 10 de la mañana y a las 7 de la mañana ya no había más números. Y repartieron 40, les juro, 40. 40 números. O sea, hablé con el médico y le digo, mira, no puede ser que te digan que te tenés que vacunar, pero que no te vacunen. Y me dijo que ellos no pueden hacer nada, que el ministerio no les manda más vacunas y que no tienen.